Hemos ido tomando un grupo de decisiones que actualizan el modelo económico y social. Se ha concebido y se ha reconocido un sector no estatal de la economía que crece, que es un complemento de la economía estatal y no es el sector, digamos, privado del neoliberalismo. Es un sector no estatal, un sector privado que complementa lo que se hace también desde la empresa estatal que tiene relación con la empresa estatal o con el Estado que está en el plan de la economía, en nuestra planificación, cuánto aporta el PIB a ese sector, cuánto hay que invertir en ese sector para que tenga facilidad de producir o de dar servicio y cuánto representa también del porciento de la fuerza de trabajo. Y es un sector que yo diría que mayoritariamente también está comprometido con la revolución. Hemos ido a más, no solo hemos reconocido la propiedad privada y la existencia de ese sector privado, sino que hemos avanzado en la gestión de alguna parte de propiedad estatal por formas no estatales. O sea, hay propiedad estatal que se da sin ceder la propiedad, se da a forma para que pueda ser gestionada por formas no estatales, ya sea por trabajadores privados o por cooperativas. Gracias. 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 Gracias.